Gracias Presidente, obviando los saludos como bien lo dijo usted. Muchas gracias. Lo que iba a hacer antes de haberle lanzado a la ciudad un decreto que como bien lo dijo el señor Jaime, creo, bebedor, salió un domingo en los medios y a los dos días se dijo que era falso para después a los tres días decir que sí era el decreto. La ciudad necesita que todos sean escuchados. Yo no estoy de ninguna manera de acuerdo con la gente de Fenalco en el 100%, tampoco estoy de acuerdo en el 100% con la gente de los taxis, como tampoco estoy con los domiciliarios ni con los de las ciclas ni en contra de ninguno de ellos. Yo estoy aquí en mi condición de concejal, en mi condición de persona elegida acá para traer como una esponja todas aquellas cosas que escuchamos en la calle y plantearlas acá. Con conocimiento de causa, doctor José Luis Duarte, a usted le consta que estuvimos hablando de algunas cosas atinentes al tema de tránsito antes de la posesión de nosotros como concejales y obviamente suya como secretario. Y le digo que con conocimiento de causa porque el pico y placa inició en Cúcuta en la administración de Don Amaris Ramírez y fui llamado el 1 de enero del primer año de la administración de Don Amaris a ser parte de los asesores de tránsito de Ricardo Villamizar, que era el secretario de tránsito en ese momento que nombró Don Amaris, que fue cuando inició el pico y placa. Y a los 15 días renunció, o sea, duré 15 días, de asesor del director de tránsito de Don Amaris, que fue el primero que nombró. Y renuncié precisamente porque me querían hacer proyectar el decreto del pico y placa sin estudios técnicos. Y le dije, no, yo como abogado no voy a proyectar ese decreto y renuncié. Y eso usted se lo puede preguntar al alcalde de Don Amaris o al director de tránsito en ese momento. Y hablé con él la semana pasada cuando vi el decreto de pico y placa. Le digo, Ricardo, cuénteme, en los cuatro años que estuvo Don Amaris en tránsito, que después usted no era director, sino que era Arvila, hicieron estudios técnicos serios para determinar qué Cúcuta necesita un pico y placa y si lo necesita, cómo es que va a ser el pico y placa, si es que va a ser un día total de restricción y en qué parte de las ciudades que se requiere el pico y placa. Y en efecto me dijo que no existe. Luego yo me quiero apresurar a pensar que todavía no existen estudios técnicos, a no ser de que en este mes la Secretaría de Tránsito los haya hecho. Y si los ha hecho, con todo respeto, de antemano le ofrezco mis excusas, pero aquí, en este informe, que por cierto nos lo entregaron tan solo hoy, que ha debido llegar a las manos de nosotros mucho antes, no encuentro los estudios técnicos, así como tampoco encuentro las actas de concertación con los gremios que producen en esta ciudad, ni siquiera las actas de concertación con los amigos de los taxis, con los amigos domiciliarios, ni con los amigos de las bicicletas. Entonces, eso para empezar diciéndole, con mucho respeto, porque igual yo sé que usted tiene las mejores intenciones, yo sé que todos queremos sacar a Cúcuta adelante, yo sé que venimos de un proceso electoral desgastador, yo sé que la gente está esperando mucho del Consejo y está esperando mucho también de las autoridades, pero quiero decirle con mucho respeto que aquí no se trata de que impongamos la burocracia sobre la democracia, es decir, el poder del escritorio sobre el poder del pueblo. Eso no es lo que nosotros queremos acá, y yo voy a estar oponiéndome siempre a esas situaciones que tengan que ver con lo que vaya contra el pueblo. Entonces, en ese orden de ideas me tomé la tarea también de averiguar qué es lo que está pasando más o menos a grosso modo con la movilidad de la ciudad. Hablé el jueves con el ingeniero del Quimfabricio Medina, que es el director de proyectos de San Simón, la concesionaria que maneja los peajes de la ciudad de Cúcuta, y me da una cifra de 77% de disminución en la movilidad, es decir, en el paso de vehículos por los peajes, que es lo que a nosotros siempre nos impactaba la movilidad en la ciudad, todos aquellos vehículos que venían de Venezuela, es decir, de 10 vehículos que pasaban antes de cerrar la frontera, hoy en día pasan 2.3 vehículos, es decir, 23%, o sea, 8 carros ya no volvieron a pasar a Cúcuta. Eso yo pienso que debió ser un indicador fuerte para que esa medida, con mucha más razón, se pensara antes de sacarla como se sacó. Por otra parte, en el tema de los vehículos con matrículas en Cúcuta del área metropolitana, también fui una de las personas que más aplaudí, que más estuve complacido con el tema de la disminución al 50% de los impuestos para los que acordáramos, o los que ya bien tuviéramos matricular los vehículos en Cúcuta del área metropolitana. Estos esfuerzos se van a ver perdidos, secretario, porque la gente claramente ya no va a tener aquel incentivo para querer matricular los carros acá. Y yo sí quiero decirle también con conocimiento de causa, porque tengo negocios del ramo, le quiero decir, y no es que esté impedido, dejo la claridad, pero le quiero decir que el tema de la matriculación de los carros en Cúcuta no disminuyó porque la gente no quiera, es porque en realidad el tránsito de Cúcuta es uno de los más, perdónenme la expresión, putrefactos de Colombia. No es posible, y me consta, no es posible que uno llegue a tránsito municipal a pedir unas placas y le digan en reiteradas ocasiones, casi todos los meses, que no hay la lata, que no hay especies venales como se denominan, que no hay placas, para que le entreguen a uno una placa de Cúcuta, pero arregló enseguida de uno, porque me consta, porque lo sé, que van saliendo los restores con 5, 6 y 7 placas debajo de una carpeta y para ellos sí hay placas. Para la gente del común no hay placas, para la gente que se acerca no hay placas, y esta situación entonces es la que hace que Cúcuta se vea disminuida. Y es obvio que muy de lejos el tránsito de Villa de Rosario se la va a llevar por los cachos, por lo menos me trae la expresión, porque es que en tránsito de Villa de Rosario siempre hay placas y siempre hay buena atención. Pienso en el tema de la movilidad, hablando claramente de la movilidad. Yo nunca he visto, no sé si me equivoqué, pero yo nunca he visto un trancón de carros andando, nunca, yo los trancones los veo de carros parqueados, cuando hay carros parados, cuando hay carros que se estacionan en la vía, yo sé, ese tema es mucho de cultura ciudadana, es cuando hay trancones y ahí es donde nosotros debemos destinar el poco personal de la policía que tenemos para tratar de contrarrestarlo, y eso no es más allá del sector del centro, no es en ninguna otra parte de la ciudad, sino en el centro. Pero uno nunca ve a los policías en el centro dirigiendo el tránsito, uno nunca se lo encuentra, a ninguno de los 78, pero sí lo se encuentra por ahí en las vías más desoladas y sin ni siquiera tener una reglamentación para hacer un retén, sí lo se encuentra por ahí mirando a ver quién está en el tema del pico y placa, pero nunca vamos a los casos concretos de las infracciones del Código Nacional de Tránsito, que por lo menos también tengo conocimiento que más o menos el 60% de los vehículos que transitan acá tienen el SOA del CIO, y eso es fácil de determinarlo por el CIMI, por el Sistema Nacional de Infracciones de Tránsito. Ahí es facilito, pero yo no sé entonces en qué se lo pasa a la policía, no entiendo todavía. Y yo atrevidamente lo digo, pero con todo el respeto de los señores oficiales que nos acompañan hoy acá, pero sí quisiéramos invitarlos a que también tuvieran un poquito más de sentido de pertenencia con la ciudad. No es posible, no es posible que un policía, porque no tenga el brazalete, el letrero de tránsito, pase por un trancón y siga derecho. A él no le importa, porque es que yo no soy de tránsito. Eso no puede estar pasando porque eso hace parte de aquella articulación que debe tener la Secretaría de Tránsito con la Policía Nacional, y no quiero ahondar más en el tema, pero ni siquiera sé, creo que ni siquiera está vigente el convenio con la Policía Nacional. Creo que está vencido, lo cual hace que los comparendos que ellos estén haciendo en este momento carezcan de legalidad. Eso no es tema del debate, pero se lo dejo ahí en el tintero. Para el tema de las motos, tampoco estoy de acuerdo con que haya pico y placa para las motos, o por lo menos en el cuadrante del centro. Y le debo decir por qué, porque igual, vuelvo a la teoría principal y al pensamiento solo del sentido común. Yo no he visto nunca un trancón de motos, que sí que son desordenados, sí son desordenados, pero eso hace parte de organización, de tratar de traerlos, organizarlos en medio de las asociaciones que ellos tienen y decirles de qué manera ellos pueden colaborar con la organización de la ciudad. Yo en campaña defendía una idea que se la voy a plasmar así rápido, para que de pronto no, usted la tenga también en el tintero. Y yo decía, a uno cuando va conduciendo el carro le molesta mucho que las motos se le metan en zigzag, por un lado y por el otro. Al que va conduciendo el carro se le moleste, incluso a veces rayan los carros y arrancan y se van y no pasa nada. Igual a las motos también les molesta que los carros no los respeten. Porque sí es cierto, hay muchos conductores de carros que no respetan al motorizado y mucho menos al ciclista. Se podría tratar de concertar con los motorizados que en determinado día de la semana, de lunes a viernes, ellos tengan relación por una de las vías del centro. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el día lunes que las motos entren al centro de la ciudad por la calle 10 y que salgan del centro por la 11. El martes que las motos entren por la 12 y salgan por la 13. Y es lo mismo con las avenidas, que si la motorizada va a lunes para el centro, transite por la avenida tercera y baje por la avenida segunda. Y viceversa. De esa manera, nosotros en el mismo subconsciente entenderíamos como conductor de un vehículo que si yo no me quiero encontrar las motos, hoy lunes se quedan por la 11, pues mejor por otra vía. Y es lo mismo las motos, que si yo no quiero que el carro agregue a mi carril, que el carro me lo echen por encima, pues yo me voy por la vía que me toca el lunes y el martes. Y esto hace que nosotros no necesitamos ninguna persona que se sienta restringida. Para el tema de los taxis, yo voy a ver a lo siguiente, por ejemplo, también apresurado, es simplemente una idea que les quiero lanzar, ¿por qué no ponen la carrera mínimo a 3.000 pesos? Y verá que todo el mundo quisiera montar en taxi. Todo el mundo se monta en un taxi si vale 3.000 pesos. Yo mismo les dice, no, yo prefiero 3.000 y 3.000, voy y vengo al centro rápido y no me meto al parqueador y no gasto gasolina. Y ustedes mismos generan mucho más incentivo para que la gente se suba al taxi. Todas esas cosas que se pueden hacer en la ciudad que no necesitan restricción, secretario. Yo quiero apoyarlo, yo quiero que usted cuente con el Consejo, pero también quiero que conserte con nosotros antes, porque nosotros sí conocemos la ciudad, porque nosotros tenemos aquí reunidos 100.000 votos, que son los mismos que eligieron al doctor César Rojas, que es donde está la democracia, que es donde llegan las inquietudes a todos nosotros. Aquí nos esperan personas en la entrada del Consejo, y por donde caminamos y por donde nos sentamos, donde nos dicen, no estamos para que nos restringan más las libertades. Cúcuta está en una situación de crisis. Nosotros no necesitamos que lleguen administraciones municipales a darnos palo, ni que lleguen a ponernos decretos que nos restringan, o que mucho más nos vayan a cobrar una multa. Lo que necesitamos es que nos organicen, que nos llamen, que concerten con nosotros, así como se está haciendo ahora, que nos inviten a hacer una labor pedagógica, y hagamos la prueba a ver cómo nos va. De eso es que se trata. Ojalá que en este debate podamos sacar conclusiones, que la medida verdaderamente sea una medida social, es decir, que sea una medida que todos quedemos tranquilos, que todos quedemos conformes. Yo considero que la medida como estaba, siendo que tampoco estoy de acuerdo, estaba bien a de pronto cambiarle el tema de la numeración para irlo rotando, porque esto hace que la gente, como sabe que le toca pico y placa el lunes, que fue otro de los errores de esta medida, que dejaron los números iguales, entonces la gente vuelve y se compra otro carro que no le toque el lunes. Mientras que si lo vamos rotando, yo pienso que incluso cada mes, esto haría que la gente no incurra en esa doble compra de vehículos, lo mismo las motos. Y por último, pues, yo lo invito nuevamente a que en compañía de todos, de todos los gremios de la ciudad, de todos los que estuvieron hoy aquí en el debate, de que como nosotros también estamos preocupados por la ciudad, de que sabemos que usted también lo está, de que el señor alcalde, pues fíjese, que vino y se presentó aquí de una manera muy deferente, y tuvo a bien compartir con nosotros sus inquietudes, que las medidas que vayamos a tomar a futuro sean así, señor secretario, que las medidas tengan en cuenta a la gente, porque detrás de nosotros hay mucha gente, detrás de cada uno de los 19 concejales aquí sentados, está la ciudad y están pendientes de que nosotros podamos acercarle a usted las ideas que todos nosotros tenemos, que son las mismas ideas que recogimos en campaña. Muchas gracias. Considero que el consejo, pues, una vez más está pintado en la pared. Entonces me fui porque, para ver que no, nuestra opinión no tiene ningún peso, pues, prefería no tenerlo que oír. Pero me devuelvo porque, quiero decirle, secretario, con todo respeto, esto es un debate institucional, no es nada personal, usted lo sabe. Apenas hablamos del debate, pues, somos amigos, pero aquí estoy hablando como concejal. Y yo no, nunca, ha sido característica en mi vida, en mi desarrollo profesional como abogado, nunca ha sido característica, y usted lo puede indagar, en todos los estrados judiciales, donde he tenido que defender mis causas como abogado, nunca acostumbró a echarle leña al fuego y salir corriendo. Nunca. Lo dice porque el consejo, como lo vi hoy, no tiene ni tuvo ninguna injerencia en la medida, y tampoco va a tener ninguna fuerza, ni ningún peso en la modificación, que es por a la ciudad que tenga el tema de la medida que se tomó, sin socializarla. Si aquí hubo un fuego, el que prendió la candela, la ciudad lo conoce. A lo que nosotros vinimos aquí fue a tratar de echarle un poquito de agua, y no fue el consejo, ni ningún consejero, el que prendió la candela. Y, sigo sosteniendo, y sigo siendo enfático, y es mi posición, y quiero que quede clara, y que quede en constancia, Presidente, por favor, que yo no estoy de acuerdo con que se tomen medidas para una ciudad que nos dio el honor de representarla, sin ningún estudio técnico. Es cierto, como se habla acá, y varios compañeros de manera respetuosa le dicen, el secretario lleva un mes en el cargo, por lo mismo y tanto, pienso que no era el mecanismo idóneo para que tan solo después de un mes, se viniera a tomar una medida, sobre todo, sobre todo, en lo que tiene que ver con los vehículos que están matriculados en Cúcuta, del área metropolitana, para que sean incluidos en una medida de pico y placa, que a todas luces, es un engaño que le estamos haciendo a aquella gente que le prometimos que eso no iba a pasar. Y en los otros temas, en los que ya hablamos en el debate. Entonces, esa es la posición, y aquí estoy. Y lo mismo, le reitero, secretario, en lo que yo vea, que desde la Secretaría de Tránsito está bien, va a tener todo mi apoyo, pero en lo que tenga que ser crítico, con mucho respeto, estoy diciendo que mi intervención fue respetuosa, voy a seguir siendo crítico. No comparto tampoco la forma como la Policía Nacional, con el respeto del mayor que nos acompaña, no comparto la forma como la Policía Nacional, permítame el término mayor, persigue, persigue, a las personas, en vez de estar previniendo. Es decir, esperan detrás del árbol, la infracción, para imponer el comparendo, en vez de estar previniendo. Quiero preguntarle a los concejales, a los honorables, compañeros que estamos aquí, ¿con cuál de ustedes socializaron la medida? ¿A eso es que yo me refiero, amigo Valles? A eso es que, no, es que la vinieron a socializar después del decreto. Aquí con ninguno la socializaron, o si hay alguno, por favor, de una vez, retiro mis palabras. Por eso yo digo que con el Consejo no contaron para la medida. Ahora, si bien lo recuerdan, el domingo antes de la expedición del decreto, aquí llegó una imagen, donde decían que ese era el pico y placa. Y yo hice un comentario en la plenaria, y usted, concejalo Valles, argumentó que esa imagen era falsa, y resulta que esa es la imagen que hoy tenemos como decreto.